Con el espíritu de aportar ideas que fortalezcan el rumbo de la entidad y mejoren la educación, seguridad y desarrollo social, el Grupo 100 Mujeres planteó propuestas claras para fortalecer el plan de desarrollo del gobierno del Estado. Bueno, pensando y sumándonos como Asociación de Mujeres Empresarias al plan de desarrollo estatal que el gobernador nos hizo llegar, más allá de la crítica y de la retórica de qué sí hace y qué no hace, nos pusimos a trabajar en algo que realmente trascienda, de qué manera convocamos a 100 mujeres de la localidad, empresarias ejecutivas que finalmente vinieran a conocer de viva, así físicamente, lo que es el plan de desarrollo estatal que nos está planteando el gobernador. No nada más esto, esta es la conclusión de 3, 4 meses de trabajo que hemos llevado a cabo, donde todas las mujeres tuvieron la oportunidad de entrar a revisar el plan de desarrollo estatal y saber cuál era su expertiz y en qué área quieren participar. Queremos que sepa que como mujeres bajagalifornianas estamos interesadas en que el Estado prospere, tenemos nosotros muchas áreas de oportunidad, queremos aprovecharlas todas y la única manera es sumándonos a ello, sumándonos para trabajar en equipo. La presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, Laura Vitela Ceja, planteó que el grupo reunido el lunes en el Museo del Trompo buscó sumar esfuerzos para mejorar el desarrollo de la entidad. Las 100 mujeres participaron en mesas de trabajo donde en cada rubro surgió una propuesta para mejorar los proyectos de la entidad. Para Frontera.info con información de Yolanda Caballero e imágenes de Jorge Valencia.